Barça 2, Getafe 0 y el Barça que se lleva un partido prácticamente sin trascendencia, el Barça no se juega nada más allá de ese posible debut de Abel Ruiz y de que Riqui Puig pudiera jugar algunos minutos, lo primero sí pasó, es decir, Abel Ruiz sí que jugó, lo segundo no, o sea, no entiendo por qué Riqui Puig, lo primero, no entiendo por qué no es titular y lo segundo, lo de que no le dé minutos hoy, no entiendo, o sea, además cuando le pone a calentar, o sea, le pone a calentar y luego ni le saca, cuando parecía que iba a ser el tercer cambio y el último no, pone a Semedo, no entiendo el por qué, no sé, misterios, misterios de la vida, no sé si es que Riqui Puig, pues no sé, tuvo algún problema, pues antes de salir, algún problema físico, se resintió de, no sé, no se vio preparado, no sé, no, pero yo por lo menos no vi nada, o sea, no vi nada de que alguien dijera o alguien viera que Riqui Puig, pues Riqui Puig, perdón, no estuviera bien para debutar, bueno, debutar, no, porque ya debutó con el primer equipo, pero para jugar hoy, no lo entiendo, o sea, es que lo de Valverde, bueno, ya es que, es que no merece la pena ni comentarlo, pero bueno, no está Valverde, salió con lo que dije ayer, no, rotaciones, pero las justas, en portería, Zilesen, yo descansa Ter Stegen, lo más seguro es que Ter Stegen, pues no vaya a jugar más esta temporada, lo más seguro, luego, de lateral izquierdo Jordi Abba, lateral derecha Sergio Roberto, de centrales, un Titi Piqué, el inglés descansó, de pivote jugó Sergio Busquets, acompañado por Rakitic Arturo Vidal, y luego, en la parte izquierda Coutinho, en la parte de Chamalco, y arriba Messi, los primeros 15-20 minutos, tengo que decir que no los vi, pero, o sea, no los vi, no vi el partido, pero sí que estuve leyendo un poco los comentarios de los diarios, en Twitter, de Sport y de Mundo Deportivo, y lo que, bueno, y luego cuando me puse a ver el partido, de, bueno, lo que se decía, los comentaristas, lo que decían es que, bueno, que el Getafe había tenido más oportunidades, que había llegado más a cara puerta, y que el Barça, pues como siempre, a lo largo de esta temporada, pues siempre le cuesta, pues, como decirlo, pues, entrar con buen pie, entrar con buen pie al partido, y hoy, pues, volvió a suceder lo mismo, el Barça, pues, parece ser que no entró concentrado, y el Getafe, luego sí que veo la ocasión de San Jorge Molina clarísimo, delante de Cilesen, luego, algún acercamiento más, no sé si, creo que fue, Alan Barry, creo que fue, tuvo otra ocasión, me parece, pero bueno, para mí, yo como no vi ese tramo, pues no puedo comentar mucho, pero sí que parece ser, pues que, según he estado leyendo, pues que el Getafe llegó más, y que el Barça va a repetir, como siempre, en esta temporada, o casi siempre, pues se le suele atragantar mucho esos primeros 15 minutos, y así, bueno, yo no iba a ser menos, en un partido que, prácticamente, el equipo no mostró casi nada de intensidad, por lo menos en la primera parte, y que en la segunda, pues, fue bastante mejor, y bueno, de la primera parte, destacar, lógicamente, a Malcom, que para mí fue el mejor, de la primera parte, el mejor, sin lugar a dudas, el que más lo intentó, el que, el que, jugar más activo, junto con Arturo Vidal, jugar más activo, también Coutinho estuvo bien, hoy, yo tengo que decirlo, no apareció mucho en ataque Coutinho, pero sí que estuvo bien, moviéndose muy bien, a la espalda de los defensas, algunas veces lo encontraron, otras no, pero, bueno, tampoco fue un partidazo de Coutinho, el que sí hizo un partidazo, voy a repetir, que Malcom, Malcom para mí fue el mejor de la primera parte, luego la segunda, también estuvo muy bien, pero la primera parte, lo he dicho, para mí fue, de los tres de arriba, el que más lo intentó, el que, lo he dicho, el jugador que más se atrevió, el que, pues el jugador más activo de los de arriba, y voy a repetir, que prácticamente de todos en la primera parte, o sea, jugar, pues, que más vivos tuvo, sobre todo eso, más vivos tuvo, y, lógicamente, pues, es que era de esperar un partido así, del Barça, pues, teniendo mucho la posesión, del Getafe, pues, como dije ayer, aprovechando, pues, alguna contra, algún balón parado, hoy estuvo a punto, pues, de aprovecharlo, pues, como os he dicho, en esa ocasión de Jorge Molina, en la primera parte, clarísima, luego sí que tuvo algunos acercamientos, como he dicho, Ángel también tuvo un tiro ahí, pero, vamos, prácticamente sin peligro alguno, para mí a los estuvo bien, o sea, para mí estuvo bien la primera parte, voy a repetir, menos los primeros 15-20 minutos estuvo bien, también, no coincidió prácticamente casi nada, sí que la verdad que tampoco hizo muchas ocasiones, o sea, quitando el gol de Arturo Vidal, que hubo una jugada a balón parado, en un cazazo de piqué, luego un rechazo de Arturo Vidal, pues, prácticamente el Barça, bueno, sí que Malcom tuvo una dentro del área, y Rakitic un disparo desde la frontal, pero, vamos, tres ocasiones, es que más o menos el Getafe generó las mismas ocasiones, y que el Barça llegó con más peligro, pero, vamos, prácticamente el Barça, pues, generó las mismas ocasiones que el Getafe, los mismos acercamientos, pero sí que, obviamente, el Barça se mereció ganar, es el equipo que tuvo más la posesión, prácticamente, voy a repetir, que, quitando los primeros 15-20 minutos, pues, el Barça prácticamente no concedió nada al Getafe, prácticamente ni llegaron, después esos 15-20 minutos, y luego la segunda parte, pues, bueno, la verdad es que la segunda parte, pues, otra exhibición, ¿no? Bueno, en general, el partido de Arturo Vidal, la primera parte de Barça, y junto con Malcom, pues, fue de los mejorcitos, pero sí que luego la segunda parte fue espectacular, o sea, para mí Arturo Vidal, es que no sé, o sea, si es que se merece un monumento, o sea, lo de este jugador, en un partido intercendente, en el que Barça no se juega nada, si está ahí el tío dejando la vida, luchando cada balón, ayer, ayer se habló de que el Barça podría fichar a Van de Vick, por favor, por favor, el Barça, si hay, vamos, si hay la mínima oportunidad de ficharle, si el Ajax está ahí puesto, hombre, es que es un poco ya abusivo, sinceramente, quitarle a Primera de Jong, luego parece ser a Delic, que parece que lo vamos a fichar, parece ser, la cosa está ahí cerca, y quitarle a Van de Vick, pues, ya sería, vamos, pero, si hay alguna posibilidad, por favor, Van de Vick ya, o sea, Van de Vick ya, Arturo Vidal, lo siento mucho, pero si el Barça tiene la mínima, vamos, la más mínima posibilidad de ficharle, por favor, es que es el mismo jugador que Arturo Vidal, pero, lógicamente, creo que con 8 o 9 años de diferencia, así que, por favor, por favor, el Barça, si, voy a repetir, es que si existe, vamos, la mínima posibilidad de que el Ajax quiera venderle al Barça, al Barça a Van de Vick, por favor, es que lo tenemos que intentar, como mínimo, es intentar, porque es el mismo perfil que Arturo Vidal, pero 8 o 9 años más joven, o sea, es que, sería espectacular, o sea, si al final, bueno, a lo mejor me equivoco, ya lo tuviera aquí a seguir en el Barça, pero si no quiere seguir, porque él no se ve con fuerzas, bueno, que lo dudo, porque hoy el partido que ha hecho es brutal, físicamente hablando, pues, si no quiere seguir, o, voy a repetir, que no le da para más las fuerzas, pues, yo iría por todas a, a, a fichar a Van de Vick, pero bueno, si estos rumores siguen, bueno, pues siguen, eh, vinculando, si le siguen vinculando a jugar con el Barça, pues ya habrá, ya habrá tiempo de hablar de ello, pero bueno, lo que decía en la segunda parte, pues, Arturo Vidal fue el mejor, el mejor, junto con, también Malcom jugó bien, eh, Messi, Messi también jugó bastante, bueno, no bastante bien, pero sí que estuvo correcto, o sea, correcto me refiero a que, a la actitud bien, en algunas ocasiones, es decir, obviamente, pues no me esperaba hoy al mejor Messi, sí que, en la, bueno, hubo momentos en los que, bueno, se le vio, pues, muy activo, muy concentrado, pero vamos, la gran mayoría del partido, eh, en general, en el partido en general, no solo la segunda parte, sino el partido en general, pues le vi andando sobre el césped, con la cabeza hacia abajo, y obviamente es entendible, es entendible, pero sí que tuvo algunas jugadas de mérito, para mí el partido de Messi estuvo bien, y ya pasando a lo colectivo, pues sí que es verdad que la segunda parte, el Getafe prácticamente no generó nada, más allá de, bueno, en las últimas ocasiones, que Jorge Molina remate un balón al palo, y poco más, pero el Getafe prácticamente no generó nada, y lógicamente es entendible, ¿no? porque el Getafe necesitaba la victoria, o como mínimo un empate, y se vio en arriba, adelantando la, la defensa, y eso generó espacios, y tuvimos pues muchas ocasiones, Malcom tuvo una entera larga clarísima, si no recuerdo mal, Messi tuvo, tuvo dos jugadas clarísimas, de uno contra uno, una, bueno, son prácticamente casi la misma, una jugada en la que a Artur Vidal le filtra un pase muy bueno por dentro, y que intenta hacer una base llena y la para el portero, y otra, pues es prácticamente igual, no sé si es Artur Vidal también el que filtra el pase por dentro, pero creo que alguien le mete un pase por dentro, perdón, a Messi, luego él le hace, duda un poco Messi, si picarla o, o disparar, pues, raso abajo, pero decide hacer una vaselina, y la saca, pues, creo que, un defensa, un defensa del Getafe, y, bueno, pues, el Barça, pues, estuvo generando, o sea, voy a repetir esas tres ocasiones, dos de Messi, una de Malcom, bueno, dos de Messi no, también tuvo más acercamientos, pero sí que las más peligrosas fueron esas, y lógicamente, pues, esa jugada del 2 a 0, que no lo marca él, o sea, parecía que sí era él, pero no, no lo marcó él, creo que fue Gené en propia puerta, y por eso creo que Messi no lo celebra, además, me di cuenta en un gesto, cuando Sergio Roberto, creo que es el que le mete el pase a Messi, creo que es él, que le da la asistencia a Messi para que, para que intente definir, pero voy a repetir, que el gol fue en propia puerta, pues hay un gesto en el que Messi dice como que no, no, que no ha sido de él, y creo que por eso no lo celebra, o sea, por eso no lo celebra, pero bueno, lógicamente, aunque lo hubiese marcado él, pues, no sé si lo hubiese celebrado, sinceramente, porque, ya, bueno, es que lo he dicho, este partido es intrascendente, así que, pues bueno, ya para terminar, destacar que Abel Ruiz debutó, y con muy buenas sensaciones, para mí, pues, me gustó, o sea, me gustó, las sensaciones que dio, desbordando, tuvo también una oportunidad muy clara, prácticamente cuando quedaban 10 minutos, o 5 minutos, en uno contra uno, muy clara, y luego tuvo otra antes, que también era muy clara para encarar, pero buscó a Messi, buscó a Messi en vez de encarar, y bueno, para mí jugó bien, o sea, ofreciendo, voy a repetir, muy buenas sensaciones, y sin duda, es un jugador a, pues, a tener muy en cuenta, hoy creo que se ha hecho oficial, que el Barça B ya no va a poder disputar, los playoffs de, bueno, pues, de cara a subir de categoría, así que parece ser que se van a, el Barça B, pues, se queda en segunda B, y bueno, lógicamente, pues, habrá que ver si el jugador quiere quedarse o no, y si no se quiere quedar, pues, yo le buscaría, pues, alguna cesión, a un equipo de primera, porque potencial tiene como mínimo, como minimísimo, como jugador de reserva, así que habrá que ver si contra Leibar, en otro partido de Liga Nipurua, tiene minutos, y esta vez de titular, y también habrá que ver en coma, porque Coutinho se ha lesionado, veremos cuánto tiempo tiene de baja, pero habrá que ver, porque sin Coutinho, sin Dembélé, sin Luis Suárez, prácticamente, bueno, sin Dembélé habrá que ver, pero vamos, prácticamente está descartado, así que habrá que ver quién acompañan a Messi, y digo yo que será Malcom el otro, que juegue en ataque, porque, claro, ahí falta un jugador, y a ver, yo creo que es mucho arriesgarme, pero, no me extrañaría, ni mucho menos, si a Valverde no le queda otra, poner a Belruy de titular, en esa parte izquierda, pero no sé, no sé, yo creo que pondría a Leña antes ahí, o no sé, haría otro experimento, con un 4-4-2, y Messi y Malcom arriba, no sé, pero, hombre, si no queda otra, voy a repetir, que a lo mejor es un poco arriesgado, por no decir muy arriesgado, pero, lógicamente, voy a repetir, que el potencial del jugador está ahí, y sería una muy, pero que muy buena oportunidad, para que el jugador, pues, dé el salto a, pues, a que le conozcan, para que haga un buen papel en la final, y que, por lo dicho, dé el salto, pues, si no es al primer equipo el año que viene, pues, a un gran equipo de primera, y yo creo que podría estar bien, sinceramente, pero bueno, habrá que ver, habrá que ver el primero que pasa Coutinho, pero bueno, tres puntos más, el Barça, voy a repetir, suma 86, me parece, así que, pues, ahora pensar ya en la última parte de Liga, que es el día 18, contra el Eibar, y luego ya es la final de Copa, el día 25, así que, bueno, habrá que ver, habrá que ver, pues, cómo termina la temporada el Barça, si con doblete, si con Liga, pero, bueno, lo he dicho, tres puntos más, que no sirven prácticamente de nada, pero bueno, ahí están, tres puntos más, y que, bueno, habrá que ver cómo termina la temporada, así que nada, esperemos que termine de la mejor manera posible, así que, nada más, por lo menos por hoy, y nada, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos hasta la próxima, adiós.